Muy buenos días chicos, vamos a comenzar el día de hoy hablando un poco sobre los recursos narrativos. En este momento, los recursos narrativos son una herramienta muy importante para redactar nuestros cuentos. Hablamos de que es una de las claves para conseguir el éxito de esta narración. Tratamos de darle calidad a ese contenido. La finalidad de los recursos narrativos es muy sencillo. Conseguir que el lector lea tu historia hasta el final. ¿Crees que puedes lograrlo? ¿Por qué sería posible realizar esto? Vamos a ver. Esto es necesario para no aburrir a tu lector. Necesitas crearles la dicción a aquellos que están leyendo y conseguir que no puedan dejar de leerla. Existen algunos recursos narrativos. Los más importantes son los tres que te voy a presentar. El primero es el secreto. El secreto se da cuando un personaje de la historia sabe algo que el lector desconoce. El personaje principal, antagonista, secundario o quien sea puede guardar ese secreto. Tiene la información sobre algo en concreto que los lectores desconocen. Debes guardarte muy bien la información que el lector necesita leer o conocer de ese secreto y revelarlo solo cuando te convenga. Lo ideal es que a lo largo de la trama vayas revelando pequeños secretos y sigues generando otros nuevos secretos. El número dos es el suspenso. Hablamos de que consiste en adelantar la sensación de peligro. Por ejemplo, si estalla una bomba de repente, producirás un efecto sorpresa con un shock momentáneo. Y así lograrás un gran impacto para que el lector dure segundos tratando de concebir qué fue esa explosión. El suspenso se da cuando el lector sabe algo que los personajes desconocen. El tercero es el misterio. La información permanece oculta para los personajes como para los lectores. El lector descubre lo que sucede al mismo tiempo que los personajes. Por ejemplo, por favor, que alguien le diga a ella que él es un mujeriego sin remedio. Hay que mostrar ciertas cosas para los lectores, pero otras las tienes que guardar. No es necesario revelarle al lector todo lo que sucede en ese cuento directamente. Tu actividad del día es... Debes seleccionar tu tema. ¿Qué es lo que tú quieres hablar en tu cuento? Sobre drogas, contaminación, sobre la galaxia, sobre la tecnología. El tema que sea de tu preferencia. Una vez que hayas seleccionado el tema que tú elegiste para tu cuento, vas a investigar un poco de información acerca de ese tema. Datos importantes, algunos nombres de lugares específicos. Depende del tema del que estés hablando. Son datos que te pueden servir. Y lo vas a escribir ya sea en forma de resumen o ideas principales en tu cuaderno de español. Y nos vemos más tarde para ver qué tal te fue. Que tengas un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!